¡Ay, San Juan! Bueno, pues de los tatuajes vámonos a otro tema. Y bueno, pues usted sabrá que de pronto hoy celebramos y conmemoramos a todos los chiquitines, como ya lo decíamos al inicio del programa, que bueno, pues han partido a otra vida, como decimos coloquialmente, que han fallecido. Y que bueno, pues para ello también queremos hablar con la tanatóloga Livia Reyes, que nos va a hablar acerca de qué norte debemos de pronto tomar en este tema. Primero que nada, bienvenida. ¿Cómo estás, Livia? Muchísimas gracias, Fer, por la invitación. Esta es tu casa y estamos contentos de recibirte porque bueno, pues la muerte de un hijo nunca va a ser fácil. Así es. Es algo muy doloroso y que bueno, solamente quien lo experimenta sabe realmente de qué estamos hablando. Exactamente. Es una de las pérdidas, bueno, lo dice la teoría, mucho más complicadas de procesar. Es uno de los muy complicados, obviamente por debidas razones, ¿verdad? De la pérdida de un hijo. Es una de las pérdidas más significativas. Si pusiéramos así en el tema de pérdidas significativas, ¿cómo podemos escalarlas? Es decir, tenemos la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, la pérdida de un padre, madre o algún ser querido. ¿En qué nivel se posiciona cada una de ellas? Bueno, la teoría nos dice que en primer lugar está la pérdida de un hijo, ¿verdad? Después viene la pérdida de la pareja y así va de los padres, pero recordemos que cualquier pérdida es importante y es significativa de acuerdo a la persona que lo está viviendo, ¿verdad? Livia, vamos a hablar de tiempos. A ver, ok, ocurre una pérdida de un hijo. ¿En cuánto tiempo se puede sobrellevar o cuál es el proceso dentro de la tanatología para saber que, bueno, pues el día de mañana vamos a poder salir avantes, ¿verdad? De esta lamentable situación. Claro, ya está la pérdida. Ahora, ¿qué sigue, verdad? ¿Con qué continúo? En primer lugar, lo más recomendable es que busques información acerca del proceso de duelo que estás viviendo. Es lo primero que debes de hacer. Enseguida, después, buscar apoyo en el dado caso que tú así lo requieras, que así lo desees. Y, obviamente, empezar a trabajar en ese proceso de duelo para que el duelo pueda transitar de una manera saludable. Ok. Ahora, si podemos hablar de, bueno, pues cuando una persona comienza con este proceso de duelo, ¿hay un tiempo aproximado y estimado para todo ello, para llevar a cabo las cinco etapas del duelo? Sí, bueno, si tú te vas a la teoría y empiezas a buscar información, va a haber muchísimos, muchísima información y diferentes, de diferentes médicos, ¿verdad? Profesionales de la salud. Pero, a la hora de que estamos trabajando con el paciente, obviamente, o con el doliente, ¿verdad? Ahí te das cuenta realmente que el tiempo, pues ahora sí que es relativo, ¿no? Livia, ¿en qué momento se requiere un tanatólogo? En el momento, esta es una pregunta muy importante, ¿en qué momento necesito un tanatólogo? Cuando tú en casa no tengas una compañía, me refiero en el sentido de que tengas escucha, donde no puedas expresarte, un espacio donde a lo mejor se te limita por las creencias que a veces tenemos dentro de la familia. ¿Hay alguna forma de pronto despedirnos, de hacer como un cierre para con un hijo o una hija que de pronto, pues, haya fallecido? Yo creo que la palabra despedir me parece bastante complicada de realizar, pero por supuesto que sí se puede hacer una reubicación, ¿verdad? Porque es una parte de las tareas del duelo. Entonces, por supuesto que sí se logra salir adelante a pesar de lo difícil que es este proceso, ¿verdad? ¿Cómo sería, Livia? Bueno, obviamente tienes que trabajarlo para empezar aceptando la pérdida. Muchas ocasiones ni siquiera lo aceptamos. Tengo que seguir adelante, es que tengo otros hijos. Entonces, a veces, muchas ocasiones estamos nosotros también limitando esta situación. Excelente, Livia. Muchísimas gracias. Me gustaría que compartieras algún dato donde podamos contactarles. Sí, claro que sí. Mira, te voy a dejar el número de la asociación. Puedes buscar en Facebook la página de Tanatólogos Hospital General Saltillo. Oigan, y también aprovecho para decirles a todas las personas que pasan por una situación de esta índole, que siempre va a haber profesionales atendiéndoles. Es normal que en un inicio pasemos por la negación, por también la ira y por estas cinco etapas o seis, de acuerdo al autor que usted esté leyendo, en donde, bueno, pues, al final de cuentas, bueno, se busca que se viva como tal una pérdida de este tipo y que, bueno, pues, darle cabida a nuestra vida. Ahora sí, el teléfono, corazón. Sí, el teléfono de la asociación es 844-869-2833. Próximamente habrá un taller, que es el fin de semana. Pueden entrar a la página y ahí pueden encontrar la información que necesitan. Gracias, corazón. Y además, ¿saben algo? Yo creo que en esta página también encontramos cosas que nos van a ir nutriendo y personas sumamente comprometidas con el bienestar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Es todo un gusto, Fer. Te vemos mañana porque tenemos muchas dudas acerca ahora de cuando fallece un adulto, una pareja, una persona, un ser querido muy allegado. Claro que sí, con todo gusto. Aquí te esperamos, corazón. Gracias. Con esto continuamos con mucho más aquí en Hoy Saltillo.